Campaña de recolección de útiles escolares para los chicos del merendero Caritas Sucia. Anteriormente, como te decía, nosotros ya hicimos otros eventos solidarios colaborando con ellos. Este año, por ejemplo, ya festejamos Reyes con 146 chicos. Le brindó un refrigerio por la tarde y se le entregó sus juguetes. Y lo mismo, el 24 de la mañana hicimos, pero un desayuno. Y lo mismo, juguete para cada chico. Y ahora la intención es llevarle los útiles a cada uno. Tengo la lista que me mandó la señora al merendero, separado por edades, el año en que van. Y también, bueno, porque hay personas mayores también algunas que están estudiando, tengo también personas adultas, digamos. ¿Cómo hace la gente para colaborar con ustedes? Y se comunican. A mi número de teléfono yo dejo el 3794-6259-68. Mi nombre es Luciana y ahí coordinamos cómo hacemos la entrega. ¿Tienen una página también de Facebook? Estamos en Facebook, Agrupación River tiene Pache Corrientes. Y también estamos en Twitter. Bueno, ¿cómo salió esta iniciativa? Y comenzó por uno de los chicos de la agrupación que nos comentó de este merendero. Nos fuimos a conocer y vimos las necesidades que tiene el merendero. Y bueno, ahí se llevó una primera donación, que era una cocina, una garrafa, una olla que pertenecía al papá de este chico que antes colaboraba. Una olla bastante importante, el tamaño, para que sirva para todos los chicos. Y de ahí en más fuimos viendo lo que necesitaban y cada vez que podemos colaboramos. ¿Dónde queda este merendero? En Punta Taitalo. Santa Filomena y Caminos Vecinales. Esas son las calles. Es un poco difícil de llegar para el que no conoce. Pero la verdad que hay muchas necesidades. Tuvieron muchos problemas con el tema del corte de agua. Estuvieron sin agua y todo ese tipo de cosas. Ahora, hace poco se había solucionado al parecer, pero nuevamente están con problemas. Así que las necesidades son muchas y todo el que quiera colaborar va a ser bien recibida la ayuda.